Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Hernán Ogués y aquí se habla de bolsa. Y es que hoy vamos a hablar de tres compañías, tres compañías importantes para llevar a un medio largo plazo que nos puedan ayudar sobre todo a cubrirnos de una posible nueva recesión, de estas correcciones, de esta volatilidad que últimamente está teniendo el Nasdaq y que están teniendo las compañías Growth. Así que con estas tres ideas de inversión que te voy a dar hoy, como siempre te recomiendo a que tú mismo hagas tu propio análisis, es decir, no tomes este vídeo como una recomendación de inversión, simplemente son ideas, pues espero que puedas un poco balancear tu porfolio como bien lo estamos haciendo nosotros. Y antes de comenzar con el vídeo, rápidamente te comento que nos puedes seguir en Instagram, por aquí te dejo mi Instagram y pues el link en la descripción y en el comentario fijado, porque por ahí comento empresas que compro, empresas que vendo, empresas que me gustan mucho, dudas, consejos, bueno, un montón de contenido gratuito por historias, así que pues puedes seguirme en Instagram que es totalmente gratuito. Y hablando de cosas gratis, pues ayer sacamos nuestro curso de especulación en bolsa gratuito, no tenemos de momento curso premium, así que si te apetece cursar algún curso, un curso gratuito, pues tienes el enlace o el cómo hacerlo en Instagram. Bueno, pues vamos con la primera compañía. La primera compañía es CNH Industrial o Global, dependiendo de un poco el exchange, si no lo estés mirando, se llama de una forma u otra. Cotiza en Estados Unidos con el ticker, bajo el ticker CNHI en el NISE, en el New York Stock Exchange, bajo un precio de 15,69 dólares por acción. Pero, ¿qué es CNHI? Posiblemente nunca hayas oído hablar de esta compañía y es totalmente normal, porque es una compañía holding, es decir, es la compañía matriz, no es la empresa comercial. La empresa comercial, entre otras, tiene, esta compañía tiene a New Holland, que sobre todo para el mundo que esté metido en el mundo de la maquinaria, la maquinaria pesada, pues ya sabemos las aceros y también la maquinaria agrícola, pues sabrá que New Holland es una compañía, pues que fabrica, propiamente dicho, maquinaria pesada y maquinaria agrícola. Ya sabéis que personalmente a mí, aparte de las empresas tecnológicas, me encantan, me chiflan las empresas industriales y las empresas agrícolas. ¿Por qué? Porque son negocios que siempre existen. Es decir, pase lo que pase, haya pandemia, haya una guerra, haya una crisis financiera, siempre, siempre, siempre va a haber agricultura y siempre va a haber construcción, inversión en infraestructuras. Y cuando hay agricultura, que es siempre, y cuando hay construcción, lo que hay es compañías, como por ejemplo, en este caso, CNH Global, New Holland, que es la compañía comercial, que pues están realizando y pues ganando dinero. De hecho, la compañía CNH, por aquí te voy a dejar el gráfico, ha subido en bolsa un 260% desde marzo de 2020. Es decir, un 260%, una compañía que no es growth, una compañía que no es tecnológica, que no hay especulación, que es una compañía agrícola, que posiblemente pase desapercibida a los ojos de la multitud de especuladores y esto nos da un plus de poca volatilidad. CNH y Global capitaliza alrededor de 20-30 mil millones de dólares, es decir, es una compañía mediana y pues sumado a que el sector es, por qué no decirlo, bastante aburrido, no vas a tener miles y millones de especuladores todo el día comprando y vendiendo acciones a esa compañía, por lo que puedes sumarte a ella y tenerla a un plazo largo con cierta tranquilidad y cierta poca volatilidad que hay en este tipo de compañías. Además, tiene una tendencia, como te he dicho, muy bonita, de más 260% desde marzo del año pasado y previsiblemente siga subiendo incluso hasta los 20-24 dólares, 30 quizás, dentro de un año. Si nos fijamos en el panorama fundamental, por aquí te lo dejo, puede parecer un poquito sin más, un poquito en la media, pero tengamos en cuenta que estamos viendo empresas que no son tecnológicas, es decir, empresas que tienen modelos de negocio distintos, pues una tecnológica tiene, por ejemplo, forma de ganar dinero, pues expansión o nuevos productos. Sobre todo, este tipo de empresas industriales más grandes, más asentadas, más lentas, lo que hacen es, sobre todo, ganar dinero al nivel de reducción de costes, reducción de pasivos y liquidación de deudas. Así que podemos decir, atendiendo al balance de situación, inclusive, o sea, insisto, que la cotización está bastante por debajo de lo que vendría siendo su precio intrínseco. Eso sí, CNH Global no está obteniendo beneficios actualmente, por lo que no podemos calcular su perra. Así que eso sí que es algo que hay que tener en cuenta, aunque de momento los beneficios están bien. Así que primera empresa que te doy la idea es CNH Global. Vamos ahora con la segunda compañía que te traigo en este vídeo, y es una compañía archi, super, mega, hiper conocida por todos. De hecho, ahora mismo la estás empleando, porque si estás viendo en YouTube, esto en YouTube, estás empleando una plataforma, ¿de quién? De Google. Google, empresa tecnológica, en este caso cotiza en el New York Stock Exchange, en el S&P 500 y también en el Nasdaq, bajo el tíker GOOG. Esta empresa sí que es verdad que tiene varias clases de cotización. Bueno, yo te recomiendo que sea la clase C, es decir, Google in Class C, pero bueno, prácticamente la clase A, la clase B, la clase C, cualquier producto que tengas de esta empresa, pues más o menos atiende a las mismas razones que te voy a explicar en este vídeo. ¿Qué ocurre con Google? Google es una compañía tecnológica, sí, pero es una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo y con más influencia del mundo. Y es que Google, aparte de poseer el mayor buscador de la historia y puede generar miles de millones de dólares a través de AdSense, de su propio buscador, también posee la red social de vídeos más empleada del mundo, que es YouTube, y además consiste el segundo buscador en Internet más poblado. Es decir, Google tiene el primer buscador más empleado y el segundo, que es YouTube, también lo tiene. Además, Google también está metido, por supuesto, en los coches eléctricos, está mejorando poco a poco la tecnología con los coches eléctricos y también lo que quiere hacer en el futuro Google son los coches autónomos. Y aquí podemos ya hablar de asociaciones con empresas como Uber, con empresas como Lyft, como Lyft, perdón, pero bueno, y muchas otras aplicaciones que ahora mismo no vamos a entrar. Google es una de las empresas con más solvencia económica, con más disponibilidad de futuro, con más productos ahora mismo, con más monopolio, por así decirlo, es decir, con más barreras de entrada en sus negocios y pues básicamente va a ser una empresa que va a crecer de forma estable, lento, pero a paso seguro se podría decir. Actualmente Google cotiza alrededor de los 2.000 dólares y está formando una magnífica consolidación en caja de darbas, así que te estoy dejando también la idea de inversión un poquito si quieres especular con Google, pero en este vídeo vamos a hablar sobre todo a largo plazo. En cuanto al panorama fundamental, bueno, pues Google año tras año, ejercicio tras ejercicio, está reportando mejores ingresos, está aumentando muchísimo los activos, casi parece una gráfica exponencial y pues esto nos da un indicio de que la empresa se está expandiendo, de que poco a poco, pero con firmeza, está aumentando ingresos y está poco a poco penetrando nuevos mercados a través de técnicas de expansión. Además, Google pues también está metida en el ámbito de los teléfonos móviles, ya sabéis, el sistema operativo Android es de Google y tiene mucha aplicación a nivel de monetizarse, porque recordemos que Android es software libre de momento e incluso puede llegar a monetizar este sistema operativo y aquí puede sacar mucho dinero. Pero también tiene otro negocio que es Google Play con las regalías, es decir, tú como desarrollador tienes que pagarle creo que un 20% a Google, en este caso por ofrecerte la plataforma y en este caso es una empresa bastante similar a la que vendríamos, a lo que vendría siendo Apple. Además, lleva habiendo rumores, que siempre digo que los rumores no hay que fiarse, pero bueno, lo digo aquí porque nunca está de menos, rumores de un posible split y ya sabemos que con los splits las empresas suelen pegar rallies alcistas. De hecho, split tuvo Tesla hace unos meses y tuvo Apple hace unos meses y de Google no me extrañaría que hubiese un split. En cuanto a proyecciones, bueno, personalmente la proyección que manejamos nosotros de Google es a 12 meses de entre 2.500 y 3.000 dólares por acción, es decir, una subida del 30 al 50 por ciento. Pero no nos confiemos porque de media Google suele subir un 12, de un 12 a un 20 por ciento de forma anual. Así que estas son empresas a largo plazo, empresas para asegurarnos, para tener de forma defensiva nuestra cartera y pues no exponernos tanto a la volatilidad del mercado. Vamos ahora con la tercera y última compañía del día de hoy. De esta empresa he hablado muchas veces, he hablado hace muchos meses, en muchos vídeos, muchos podcasts, muchas historias y de hecho desde que hablé la primera vez se ha revalorizado un 300 por ciento. Y es otra empresa del sector de maquinaria agrícola, maquinaria pesada, pero es un poquito distinta a CNH Global que hemos hablado antes. Esta compañía se llama Deer & Co., John Deere, ticker DE en el Nise, y es una compañía de maquinaria agrícola, maquinaria pesada, servicio técnico y todo este conglomerado de agricultura. La agricultura, ya lo he dicho antes, sector estratégico, siempre negocio, muy recomendable tener en el porfolio al menos una o un par de empresas agrícolas y John Deere es increíble. Como os digo, en el último año se ha revalorizado un 300 por ciento. Es una empresa que también, como está en un sector aburrido, los traders, los especuladores pasan un poco de ella, así que tenemos una subida bastante lineal, hay mucha institución al metido. John Deere además es una de las empresas de maquinaria agrícola más grande del mundo, tiene presencia en casi todos los países y sobre todo ingresa por la venta de maquinaria, también ingresa por el soporte técnico de esta maquinaria, que es incluso más importante y sobre todo, y por lo que ahora John Deere está subiendo tanto y es tan interesante entrar en esta compañía, incluso ahora que cotiza 300 dólares y pico, es que está desarrollando una tecnología de arado, se podría decir, de forma remota. Si es verdad que en Estados Unidos ya está, pero cuando se democratice esta tecnología de arado a nivel remoto, se podrá vender a todos los equipos que ya estén en funcionamiento de John Deere. Y esto será una fuente de ingresos increíble para la compañía. Por eso la empresa ha subido un 300% en el último año, a pesar de ser una empresa agrícola y pues no tener nada interesante. Es una empresa fundada en el año 1850, así que tiene muchos años de historia y es una empresa de las más seguras para tener tu capital invertido ahí. Aunque reitero, esto no es ninguna recomendación, pero sí que John Deere es una de las empresas mías personalmente favoritas de toda la historia. Y aunque ahora esté un poquito cara, sí, cara me refiero a que lleva mucha subida, sigue siendo una gran oportunidad para entrar. Por aquí te dejo el gráfico, puedes ver una subida básicamente lineal, muy bonito gráfico, unas correcciones muy pequeñas y para seguir subiendo, pues un gran canal altista, hay poco más que comentar. Por aquí te dejo los datos fundamentales, muy similares también a los de New Holland, a los de CDHI, porque son empresas, recordemos que no son tecnológicas, no son growth, así que tenemos que analizar un poquito más allá los datos que nos pueden arrojar los balances de situación. Por último, John Deere cotiza un PER de 33 veces, así que no está para nada cara a nivel de Price Earning Ratio. Y los que me sigáis en Instagram sabréis de esta compañía, es una empresón. 100.000 millones de dólares de cotización, de capitalización, perdón, es increíble. John Deere es la tercera empresa que te digo en este vídeo. Así que si te ha gustado el vídeo, recuerda darle un like, por favor, ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si quieres más ideas de inversión, más de todo. Y pues sígueme en Instagram, como te he dicho antes, porque así puedes acceder a más contenido de forma gratuita. Un abrazo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.